Bueno, pues en este vídeo os traigo otro, algo parecido a un unboxing, aunque ya han sido abiertos, puesto que no son míos, me los han prestado Y bueno, es una como imitación, un fake de unos bits que no parecen mucho, pero bueno, que tienen algo interesante y que os los quería mostrar para, bueno, ahora os enseño el porqué Como veis aquí son en color rosa y bueno, aquí tienen las indicaciones, son seguramente de China y bueno, aquí lo veis Y vamos a retirarlos, a ver si se como, así, bien, la verdad es que están bien presentados, la verdad Y bueno, me han dicho que se abría de, así, bien Y bueno, aquí los tenéis, son en rosa, vamos a sacarlos de aquí, a ver si es como vienen Como veis, no viene la B en ningún momento Son grandes, se estiran Son plegables, que es muy cómodo para llevar Y retiramos la caja Porque también tienen una cosa que me gusta mucho Y que en unos enlaces de unos auriculares, por supuesto Unos inalámbricos y otros con cable, muchísimo mejor que estos Que hice review, os voy a dejar en las tarjetas y en la cajita de información también Pues llevan estos cables, que si se te rompe Tienes tus audífonos, tus auriculares, para siempre Aunque ya se te tienen que romper estos mismos El cable se te rompe, encargas otro y además, como veis aquí Es liso y es muy difícil de que se enrolle Sería conectar uno y el otro a un smartphone o cualquier dispositivo Os voy a enseñar el sonido, a ver que os parece Bueno, pues como veis ya está conectado a mi smartphone Voy a poner una canción A ver... Aquí Y voy a subir el volumen A ver, que me deje subirlo del todo Y bueno, os lo voy a acercar para que veáis Sinceramente, he de decir de estos headsets Que son una imitación y que simplemente son para casos socorridos O para quien es muy descuidado y los puede perder o romper en cualquier momento O para salir del paso en alguna situación Yo los he estado probando cuando me los han traído Y bueno, hay mucha distorsión, sobre todo cuando subes la música Y también con los graves no son nada nítidos Pero bueno, ya os digo que son unos headsets, unos headphones Que pueden ayudarnos Pero de todas maneras os dejaré el enlace para unos de mayor calidad Y que, bueno, la verdad es que yo recomiendo gastar un poquito más Para tener esa calidad A no ser que no los utilices prácticamente nunca Si estás acostumbrado a utilizarlos en casa, en la calle Para ver vídeos, películas, escuchar música O estar en el ordenador Se te aconsejo ir hacia unos de mayor calidad Pero si los utilizas como es en el caso de mi hermana Que me los ha prestado Una vez o dos en todo el mes Con esto puede servirte Aunque ya sabes que la calidad no va a ser la deseada Y bueno, hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado y os haya servido de algo Cualquier comentario lo podéis dejar Y yo lo intentaré contestar lo antes posible Dadle a like si os ha gustado el vídeo Favorito si os ha gustado mucho Compartidlo con vuestros amigos y enemigos En las distintas redes sociales Y suscribíos porque toda la semana subo uno o varios vídeos Relacionados con gadgets, tecnologías, sistemas operativos Vídeos random y todo aquello que me vayáis pidiendo Y yo puedo ir haciendo Muchas gracias por ver el vídeo y... Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!